Hola amigos de Valamundos, este es el funicular que me ha traído a Flöjnaven para tener estas vistas, que no están nada malo, de Bergen, la segunda ciudad más importante y grande de Noruega, con 260.000 habitantes, y la puerta de entrada a los fiordos del sur. Llegué anoche, y estoy recorriéndome toda la ciudad en un día precioso y soleado. Este funicular lleva funcionando desde 1918 ininterrumpidamente, tiene pendientes de hasta 26 grados para llegar a esta colina, que está a 320 metros sobre el nivel del mar. ¡Hasta pronto!